Lo primero la cruz guía y después una banda de cornetas y tambores y otras llevan la banda de cornetas y tambores antes de la cruz guía. Entonces aquí, puesto en el principio de la procesión, lo encontramos con estos dos elementos, acompañados del nazareno de cruz guía, el mayordomo de guión, que se llama, que viene aquí con su capa, en este caso, es un nazareno de la cofradía de Zamarrilla. Va con la capa, porque hay cofradías que los cargos llevan capas, otras cofradías, como el dulce nombre, todos los nazarenos llevan capas, es decir, la capa es un elemento que le da una elegancia al nazareno importante. Entonces, hay cofradías que no las llevan todos los nazarenos, como por ejemplo, Zamarrilla y otras muchas cofradías, las llevan los cargos. Hay otras cofradías con la aspiración, que ningún nazareno lleva capa, o las cargas, ninguno. Y lo encontramos con la aspiración en Málaga, o todos con capa, o ninguno con capa, o solo ciertos nazarenos. Entonces, la primera persona que pisa la calle en una procesión, pues suele ser el mayordomo de guión, el mayordomo de cabeza. Después nos encontramos con la cruz guía y la banda de cornetas y tambores. En este caso, ¿pueden pasar? También nos encontramos aquí con una cosa que caracteriza la Semana Santa de Málaga. La banda de cornetas y tambores. La banda de bomberos. Es decir, el género de cornetas y tambores surge en Málaga. Bueno, la primera banda de cornetas y tambores de la historia de la humanidad es la banda de cornetas y tambores de bomberos. Esta idea se exporta a otras ciudades, como Sevilla, donde la policía armada coge el estilo de bomberos y crea su propia banda. Después, como todos sabemos, en Sevilla el tema musical alcanza un barroquismo muy importante y allí hay muchísimas bandas. Pero hay que destacar que este género se crea en Málaga y ellos son los primeros que lo reconocen. Ellos le deben mucho a bomberos cada vez que hacen años. Pues estamos hablando, no está claro, pero entre 1900 y 1910. Es decir, se ha cumplido el centenario ya de la banda de bomberos. No hay papeles, no hay un documento que diga exactamente la fecha, pero se sabe que es la primera década de 1900. Hoy en día Málaga cuenta con una gran cantidad de bandas de cornetas y tambores. Superior, por ejemplo, hemos hablado de Sevilla. Hoy en día en Málaga hay más bandas de cornetas y tambores que en Sevilla. Pero bueno, cuando surge la banda de cornetas y tambores sí que es cierto que en Sevilla es donde alcanza el mayor barroquismo. Entonces, empezamos ya el discurso de la procesión de Málaga. Al igual que en la mayoría de ciudades, lo primero que nos encontramos es la clubía. Aquí faltan dos faroles. La clubía, en Málaga, en la buena costalera, en el caso de Benete, en el caso de Dolores de Duende, en la que ha puesto aquí la clubía, había dos faroles que acompañan la clubía, o filiales, siempre hay algunos de cerca que acompañan la clubía, que fue llevado por un nazareno. Eso efectivamente se llevaba a mano. Eso se llevaba un nazareno a mano. Hay algunas cruces que llevan por algún soporte, porque hay algunos nazareno que no llevan capilón, que llevan cartón, que llevan capilón echado hacia atrás por cuestiones de la incomodidad. Y, si seguimos avanzando, nos encontramos con las secciones de enseres de las cofradías. Guiones, andantes, banderas, cinerables, bocinas, y aquí faltaría una maza, también, que lo tenemos aquí. Quiero maza, aquí faltan algunas. Pero bueno, yo creo que es bastante representativo. Gracias. Gracias.